Hola que tal, bienvenidos a This is Comic, hoy veremos las compras de medio mes, julio 2016 Comienzo con el número 5 de Dark Devil, aquí termina el primer arco de Char Soul Y en términos generales me ha dejado un sabor agridulce, a veces tiene buenas ideas, buenos números Pero en otros momentos se desinfló y tuvo números bastante regulares Soul es un escritor en el que no confió mucho, ya que su forma de trabajar es bastante extraña Creo que es un escritor mediano que puede hacer buenas y malas historias por igual Y eso se nota bastante en este primer arco de Dark Devil Y si a eso le sumamos a que esta serie está comenzando a ser afectada por mandatos editoriales, las cosas no pintan muy bien La dupla que hacen Ron Garney y Matt Mila me parece bastante buena Logra darle puntos al título, aunque por momentos puede ser un poco cansado Este número mantiene un ritmo bastante bueno y ocurren varias cosas Entre lo más interesante se encuentra el manejo que le han dado a Blindspot Han logrado formar un buen personaje Tenemos una versión de Matt que puedo definir como estresado Hizo algo que lo tiene muy consternado Todo apunta a que Dark Devil tuvo que recurrir a un mefistazo Este mes vemos como la mano mandó a una criatura especial llamada El Puño Para que eliminara a Diez Dedos y su congregación Diez Dedos lo enfrenta de una forma bastante estúpida Y después se acobarda y deja ver su verdadero ser Este falso profeta traiciona su culto, teniendo unos tintes de la vida real Dark Devil llega a enfrentar a este monstruo Hay un muy buen combate, me gustó mucho la dinámica que manejó Garney También el enfrentamiento personal de Blindspot está bastante bien llevado Vemos a Dark Devil derrotar a este monstruo de una forma bastante cruda Aunque es un final emocionante, esta serie no logra dar ese salto de calidad que podría Y me queda la sensación de que este primer arco solo es para potenciar el siguiente Donde veremos a un personaje muy conocido otra vez Y demás asuntos con la mano Tenemos el número 4 de Doctor Strange Esta es una serie bastante buena Jason Aaron está haciendo un buen trabajo Acompañado por muy buenos lápices de Chris Bacalo Aaron es un buen escritor para usar de ejemplo En el tema que comenté en el video de Phil Mencioné dos aspectos sobre los guionistas El primero, Aaron lo cumple perfectamente Él es de los escritores que si tiene un sentido literario Hace buenos diálogos, usa captions Y en general se esfuerza y tiene el talento para entregar guiones de calidad Pero lamentablemente sufre de la segunda cosa que mencioné En algunas historias se siente que Aaron alarga las cosas Este número abre mostrándonos un poco del entrenamiento de Strange Y también nos enseña una regla fundamental de la magia Vemos como le advierte a muchos de sus compañeros de profesión lo que está pasando Nos revela que prácticamente ya no queda ningún hechicero supremo Y que lo que sea que los mató ya viene hacia ellos Me gusta mucho como Aaron maneja el tono de esta historia Doctor Strange es un cómic que ha tenido mucho humor los primeros números Pero ahora que las cosas se ponen serias no se desvía en ello Se concentra en contarnos la historia Vemos un poco más del trabajo de Strange Como investiga las cosas y descubre que la magia está muriendo en muchos lados Es atacado y de nuevo se nos deja en un cliffhanger sobre la gran amenaza Pero la diferencia es que ya sabemos que no se aproxima Sino que ya está ahí Es un buen título que sufre de alargamiento Pero creo que puede ser ignorado Ya que está presentando a un personaje para muchos que no lo conocían Tenemos los números 3 y 4 de Spider-Man Blue Recuerden que de esta miniserie hablaré junto a todas las de colores Cuando termine de publicarse En formato recopilatorio tenemos Spider-Man Civil War Del cual ya hay un video que pueden ver por aquí Y el Omnibus de X-Men Age of Apocalypse Vol. 2 De este evento iré hablando poco a poco Así que espérenlo Seguimos con DC Comics editorial con la cual he vivido una situación bastante curiosa este mes Los números de este mes de las 3 series regulares que sigo prácticamente fueron de relleno Tenemos el número 5 de YLA En donde hay un cambio total en el equipo creativo Y se nos cuenta una pequeña historia sobre Martian Manhunter Escriben Matt Kint y Rob Williams Los cuales hacen un trabajo regular Por fortuna tienen entendimiento El arte es de Philip Tan y por momentos me agrada más que el de Hitch En la pequeña historia que se nos cuenta Vemos reflexionar a Martian sobre su situación en la Tierra En cierto modo hay un poco de añuranza a la situación pre New 52 Se nos plantea ligeramente al personaje Para quien no lo conozca le puede servir un poco Vemos que está en medio de una investigación para encontrar a otro marciano llamado Todd Cuando este aparece se da un combate tanto físico como mental entretenido El ritmo a veces flaquea pero en general hubo buenos golpes El desenlace es un tanto positivo pero no veo muy bien hacia donde vaya El número 45 de Justice League tuvo un cambio de artista En esta ocasión tenemos a Manapool con los colores de buchelato Y creo que hacen una buena dupla Me gusta mucho su trabajo pero Facebook es el dibujante ideal para esta historia Y creo que para Justice League Este número sencillamente es un recuento de eventos Y pasan algunas cosas más Creo que Geoff Jones flaqueó en esta historia Y a veces hace lo contrario a lo que debía hacer Cuando debía meter más acción y eventos Usaba demasiada exposición Y las cosas que en verdad necesitaban desarrollo y argumentación No lo tuvieron Este número es un buen ejemplo de las fallas que tiene Dark Sea World Las cosas pasan porque sí Y solo son para impresionar Aquí prácticamente ya todos se volvieron dioses Y cada vez fue con menos fundamento Y dejando de lado que eso no sea sólido ¿Hacia dónde va la historia? ¿Qué van a hacer los personajes con estos nuevos dones? ¿Para qué son? Todos o la mayoría de los ellos que hay Podrían ser bien desarrollados en los times Esta vez habrían sido útiles para algo ¿Será la situación? Ya lo veremos en un momento No hay mucho que decir Simplemente los personajes que se suman a la lista de dioses Son Shazam y Lex Luthor Algunos miembros de la Justice League siguen en peligro Y el Antimonitor está cambiando a Mobius Esta es una historia de la que esperaba bastante Y se me desinfló Ni modo, así puede pasar en muchas ocasiones Sigo con un par de times de esta historia Me refiero al de Batman y el de Shazam Si hay alguno más que consideren que valga la pena Díganme acá abajo para echarle una leída El time de Batman está escrito por Peter J. Tomasi Y con arte de Fernando Pasarín El arte y los colores me gustaron bastante Aunque por momentos lo siento un poquito rígido Sin embargo nos narró de buena forma este número Esta pequeña historia la podemos dividir en tres partes En la primera vemos a Batman impartiendo justicia Gracias a la silla Mobius Prácticamente juzga y detiene a los criminales antes de que hagan las cosas Batman se nota un tanto descontrolado y soberbio Y aunque considero que Tomasi es buen escritor Se le fue un poco de las manos el tono que le dio En la segunda parte vemos un enfrentamiento entre el murciélago y Joey Child Por momentos está bien manejado Me gustó la interacción que hubo También hubo partes ligeramente estúpidas Está entretenido el conflicto Pero creo que pudo ser manejado mucho mejor Y en la pequeña tercera parte vemos a Batman preparado Para investigar lo que ha descubierto sobre el Joker Es un time muy irregular con algunas pequeñas partes entretenidas No es nada necesario para la historia principal Y no sustenta bien a Batman como un dios El time de Shazam me parece un poco más entretenido Está escrito por Steve Orlando y tiene arte de Scott Collins El arte me gustó bastante Los colores son muy bonitos Y en este número básicamente se nos presenta a los nuevos dioses Que le van a dar su poder a Shazam Se nos da un buen recorrido entre varias deidades Vamos viendo un poco de las nuevas habilidades que tendrá Shazam Y en un punto crítico se tiene que enfrentar con el padre de Darkseid Me agrada el tono que tuvo y en cierta forma justifico bien La razón de que Shazam sea el dios de dioses En formato recopilatorio tengo algunos pendientes del mes pasado El tomo 2 de la serie de Green Lantern de los New 52 Y por parte de Vértigo el tomo 2 de Hellblazer de la etapa de Garth Ennis Y el tomo 3 de White de Last Man Una gran obra de Brian K. Vaughn Pasando a Panini por el momento no tenemos cómics Debido a que supuestamente pausaron Daily Class Y ya no creo seguir la serie de Darth Vader Trees y MPH son los títulos que sí compraré Pero se verán hasta finales de mes Así que pasándonos a la escena japonesa Tenemos el tomo 18 de I Am A Hero El tomo 4 de Tokyo Ghoul El tomo 3 de Ahoja Raido Y los nuevos lanzamientos Katekyo Hitman Reborn Bloodland Y Neon Genesis Evangelion Pasando a Kamite Vemos que lamentablemente siguen de tortugas Solo tenemos el tomo 4 de Toradora Y el número 3 de Invader Sim Para cerrar este video les mostraré un par de cosas más que compré El día que acompañé al buen Aldama de Geeks A convertirse en el hombre rosquilla de la frikiplaza de la Ciudad de México Me encontré el libro Los Hijos de Anansi de Neil Gaiman Muy barato así que no dudé ni tantito en comprarlo Y una edición española de Dolmen Nunca había probado este editorial así que veremos que tal Me refiero a The Last Days of American Crime de Rick Remender Remender es un gran escritor Hoy por hoy es de mis favoritos Y tener otra de sus obras en mi colección es algo grandioso Estas fueron mis compras Dime en los comentarios que compraste tú Que te parecieron las mías Los títulos que mostré Todo lo que quieras Y sigue en This Is Comic ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!